muy buenos días y buenas tardes a todos como siempre les doy la bienvenida al webinar de hoy que es un poco diferente no vamos a hablar tanto de estrategias ni de indicadores ni nada simplemente vamos a entender la vida y las etapas de nosotros mismos los que queremos ser traders cierto entonces vamos a ir evaluando cada una de las etapas que un trader vive esto considerar por favor que es en la mayoría de los casos sabemos que no todos practican de la misma manera o no todos vivieron lo mismo pero en la mayoría de los casos y el común denominador de los que hoy día están entrando al mercado forex como siempre el aviso de riesgo 20 segundos para que lo puedan leer y continuamos como les dije vamos a ver las las cuatro etapas del trader reconocer los momentos y ciclos que comúnmente cumple como trader estas cuatro etapas se basan principalmente desde el inicio desde el inicio inicio me refiero desde la parte más básica cuando recién conocemos este tema de forex hasta ya una consolidación en este tema aquí solamente tengo un pequeño origines un chascarro que ya está solucionado ok como les mencionaba existen cuatro etapas la primera es el pre inicio incluso antes de dar comienzo a aprender es el pre inicio de un trader que más adelante vamos a describir cada etapa luego estamos seguidos por el inicio del conocimiento que vendría siendo nuestra segunda etapa detectada detectada un poco por la incertidumbre de saber un poco más y de descubrir que no es tan fácil como se se percibió en algún momento ok la tercera etapa es ya la formación del trader en esta etapa nosotros ya vamos descubriendo a grandes rasgos cuáles son los principales puntos que debemos saber las principales ventajas del mercado etcétera etcétera y la cuarta etapa ya de un trader solvente en cuanto a estrategia que ya pasó por todas las anteriores incluso algunos se saltan etapas se saltan el pre inicio y comienzan del inicio del conocimiento o hay otros que se que hacen una mezcla del inicio del conocimiento y la formación del trader partiendo desde ahí en la cuarta etapa del trader como estaba diciendo acá la persona ya está un tanto más consolidada siente la capacidad de entregar conocimientos y de entregarle sus virtudes a otros también partamos entonces el pre inicio de este trader como será este perfil en un principio detectó su interés en el mercado forex luego de escuchar visualizar o cualquier cualquier tipo de mensaje externo ok dame un segundo ahora si descubrió como les mencionaba su interés en el mercado forex luego de escuchar alguna experiencia de algún cercano ok donde estos cercanos fueron quizás probablemente obteniendo ganancias ese interés ese 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 mensaje que escuchó esta persona generó un interés en el mercado este mensaje regularmente se obtiene debido a que uno va generando ganancias en un poco tiempo con esto del mercado forex y así uno va descubriendo un montón de posibilidades regularmente cuando conocen las ganancias de un círculo más cercano y además si este si esta ganancia es abundante suele decir ok yo también quiero junto con esto y si adicionamos la cantidad de tiempo a la cual se obtuvo la ganancia como estoy comentando este perfil este perfil visualiza en su mente pero un abanico de posibilidades que lo pueden hacer rico en el menor tiempo posible este impulso y ansiedad nos llevan a entrar al mercado y generalmente a perder su dinero sin conocimientos previos de trading y con el objetivo principal de hacer aumentar tu capital en el menor tiempo posible en pocas palabras vemos como el mercado forex la papa le decimos ok esta es la mía aquí es donde yo voy a hacer riquezas esto se ve generalmente al poco conocimiento que tenemos del mercado a las pocas ventajas y desventajas que conocemos de él para salir de esta casilla o perfil debes estar consciente que en el mercado forex no serás rico de la noche a la mañana y menos que es algo de suerte si de verdad sientes que no es así bienvenido a la siguiente etapa aquí con esto quiero decir que es fundamental que esta no es la papa simplemente este es un nuevo empleo que genera quizás mejores ganancias pero necesita de nosotros en disciplina en respeto por el trabajo y en responsabilidades lo que si obtenemos la ganancia obtenemos la riqueza educativa o el conocimiento en un menor tiempo en relación a otras actividades como una ingeniería como un abogado acá en menor tiempo de aprendizaje tú logras detectar y poder llevar a cabo resultados luego pasamos al inicio del conocimiento acá una vez que pasamos de la etapa anterior a esta sentimos que bueno ahora si comenzamos de cero ahora si no voy a cometer los mismos errores que cometí antes acá también se comete un poco el pecado de decir ahora sé lo que tengo que hacer ahora ya sé cómo es y regularmente en algunos casos se tiende a repetir el mismo patrón de error por lo que vas a perder cuentas ok lo bueno de esta etapa empezamos con nuevas energías y sin cometer en algunos casos los errores anteriores no conocemos la totalidad de los conceptos de trading por ejemplo el apalancamiento por ejemplo o sea no sabemos bien cómo funciona el apalancamiento lo hemos escuchado los pips no tenemos el conocimiento de qué son específicamente el volumen el margen entre ellos el margen libre el capital etcétera etcétera entre otras cosas solo tenemos una noción de cada uno de estos conceptos lo importante en esta etapa de trader es que estás dispuesto y enfocado a conocer los conceptos y principales ventajas del mercado ventajas y desventajas a la vez ok a qué me refiero con esto damos un peldaño costado con las pérdidas anteriores ok o en algunos casos se comienza desde esta etapa que es el inicio del conocimiento donde no entran al mercado hasta conocer gran parte de él perfecto es vital querer dar un paso en cuanto al conocimiento del trading para así poder alcanzar y tener el control sobre tu cuenta todo esto claramente dentro del mercado pero a la vez es igual de importante saber lo que estás aprendiendo ¿por qué? porque te encuentras si tú empiezas a te metes a internet vas a youtube o vas a buscar a google como aprender trading existe una cantidad gigante de información existe una cantidad gigante gigante de información lo ideal en este caso pongamos el siguiente ejemplo me puse un pongo a ver mi herramienta pongamos el siguiente ejemplo yo estoy acá ok y quiero llegar acá este es mi objetivo acá voy a tener todo el conocimiento pero estoy en toda esta habitación estoy en esta habitación ok y cuando vamos a youtube cuando vamos a google cuando vamos a esos lugares desde la nada sin saber por qué estamos ahí solamente porque queremos aprender empezamos el problema más razonable que sea desde los pies empezamos a caminar y a avanzar hacia un lugar donde no sabemos si tenemos claro el objetivo pero no sabemos cuál es el camino correcto empezamos a caminar a dar vueltas por esta sala que está llena de información tratando de captar toda la información posible ok que al final nos va entrando un 10% por osmosis toda la información posible estamos tratando de obtener ok así así vueltas vueltas información 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 hasta que en algún momento sentimos que llegamos al punto esperado ok imagínense todo el tiempo que nos demoramos en recorrer y obtener este conocimiento del cual vamos a utilizar un porcentaje muy pequeño de nada sirve estudiar todos 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 los indicadores si utilizaré dos o uno de nada sirve estudiar todos los conceptos macroeconómicos indicadores macroeconómicos BID tasas de interés estado de ánimo de los clientes entre otros etc 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 si utilizaré dos o si los importantes son cuatro ok es por esto que el objetivo que debes tener en esta etapa es acortar tu brecha de conocimiento y como idealmente con un asesor de la mano que te vaya diciendo cuál es la mejor forma de llegar a este sector en mis comienzos a mí me hubiese encantado tener una persona que me diga esto haz esto haz esto haz esto haz esto 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 y obten este resultado de tu que hiciste yo partí solo también y mi brecha educativa fue muy extensa en tiempo muy larga muy larga muy larga muy larga me di muchas vueltas antes de tener a alguien que me dijera qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y a partir de ese alguien acortar nuestra brecha educativa es sumamente importante en relación al tiempo porque la información que existe es demasiada y no toda es igual de verídica o igual de de óptima ok lo importante es no tratar de abarcar todo absolutamente no es la idea de esta manera lograr reducir tu permanencia en esta etapa obvio y puedes saltar a la siguiente es acá cuando comienzas a detectar y estudiar estrategias de mercado ya sean de análisis técnico o fundamental o un complemento de ellas que yo lo llamo el análisis dual logras salir de esta etapa cuando tu estrategia logra el resultado esperado por tres meses es decir inicio del conocimiento estamos formando una pequeña estrategia empezamos a estudiar un poco más estudiar un poco más ya estamos practicando con una estrategia es decir con varias pero alguna de ellas nos entrega un resultado razonable dentro de tres meses razonable o esperado no quiero decir que sea al 100% por mes sino un porcentaje razonable de un 2% a un 6% exactamente de esa manera ¿ok? los riesgos como siempre les decimos los van mirando ustedes ustedes son responsables de los riesgos que tomen ¿ok? posteriormente posteriormente tenemos la siguiente etapa que es la formación del trader en este periodo en la estrategia que tu ya vas solventando comienzas a mejorarla comienzas a preocuparte de ella comienzas a indagar más sobre esta estrategia que te está funcionando comienzas quizás a quitarle algún indicador para así mejorarle o agregarle otro comienzas probablemente a comprar indicadores a entrar en foros de trader donde comparten información estrategia etc etc la idea de este objetivo o sea la idea de este punto o de esta etapa del trader es formar de una forma mayor una forma más sólida tus estrategias ok por otro lado uno de los puntos más importantes disciplina disciplina es lo más importante dentro del trader acá debemos comenzar a practicar debemos comenzar a detectar que nuestra disciplina es lo más importante que nuestras emociones se quedan de lado aquí comienzas a ser disciplinado y respetar tu esquema y los pasos de trading que en algún momento especificaste esto te lleva a una estrategia más sustentable en el tiempo además por otro lado comienzas a conocer los términos y condiciones de mercado que ayudan a mejorar tu operatoria por otro lado también comienzas a conocer los términos y condiciones que te entrega cada broker ok empiezas a detectar que es lo que te afecta un spread alto que es lo que te afecta un spread bajo por lo tanto también comienzas a detectar como te afecta el mercado real la mesa de dinero ya estamos en tecnicismos en tecnicismos de un trader empezamos a descubrir cada uno de ellos como nos afecta como afecta mi operatoria como afecta que mi broker esté o no esté regulado que es la FSA que es la FCA que es la ASI como trabaja un broker con mercado de con mesa de dinero o y otro con mercado real que es la tecnología STP es la tecnología ESN acá empezamos a indagar en cada una de ellas ok es sumamente importante y acá damos un paso ya en el conocimiento de los brokers nos damos cuenta de la importancia que tiene cada uno de los brokers empezamos a indagar a cotizar cada vez informarnos más de que que es lo que nos entrega un broker cuáles son las mejores condiciones para mi como trader y las cuales me puede entregar un broker ese ese es el punto importante en esta etapa empezamos ya tenemos una estrategia sólida o más o más solvente en cuanto al tiempo aquí empezamos a preocuparnos de los detalles de los detalles detalles técnicos detalles de operatoria etcétera etcétera la plataforma qué plataforma utilizamos cuántos milisegundos se demora en descubrir el precio que yo quiero cuál plataforma es más rápida si existe comisión fija si existe comisión por operación el swap etcétera etcétera vamos a ir descubriendo aquí cada uno de 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 estos conceptos que a nosotros nos hacen sumamente importante en el trading y como traders absolutamente espero que se vaya entendiendo y vayan viendo a la vez en qué parte están ustedes es sumamente importante que no agranden su parada simplemente digan ah yo estoy acá necesito esto para salir estoy pensando esto estoy pensando que me quiero hacer rico y yo quiero salir de esto entonces quiero descubrir que tengo que empezar a conocer un sistema empezar a descubrir en qué parada están en qué situación o en qué etapas se encuentran para entre la descubren más rápido van a saber lo que tienen que hacer y más rápido van a salir de esa etapa para dar el siguiente paso por otro lado aquí ya tenemos un trader formado la formación pasa a un segundo plano los conocimientos pasan a un segundo plano porque ya no pasan a ser una necesidad no es ni urgente ni importante es importante ok pasan a segundo plano porque el conocimiento ya lo tengo esto no quita ojo estudiar día a día e ir perfeccionando un trader siempre va mejorando sus aspectos o sus formas de hacer trading siempre va encontrando nuevas herramientas que te pueden servir siempre ok el objetivo es mantener el éxito en tu cuenta por lo tanto crear nuevas formas de hacerlo también puede ser un objetivo ya creé mi estrategia tengo mi estrategia ahora tengo que tengo que hacer que mi estrategia sea siga siendo exitosa en el tiempo que siga siendo exitosa en el tiempo y además crear nuevas estrategias aquí pasamos por la etapa de formación y publicar estrategias aquí simplemente nos vamos al detalle y empezamos a mejorar aspectos pequeños de nuestras estrategias tu estrategia ya sustentable puedes obtener un porcentaje mensual de tu capital completamente relacionado a tu objetivo o sea está dentro de los parámetros que planteaste en un principio tienes el control absoluto de tus emociones y la disciplina ya jerarquizada o sea es sumamente importante tener el control de tus emociones antes lo practicamos ahora tienes el control te guías por una pauta te guías por un diario de trading sabes cómo realizar operaciones cuando sientes además que puedes orientar a alguien te sientes con la capacidad de entregarle conocimientos a alguien a esto me refiero con alguna asesoría educar a terceros incluso manejarle cuenta a terceros sin riesgos salvos con la confianza y seguridad de que ellos van a obtener un porcentaje deseado o acordado en un principio cuando ya tienen la solvencia y la jerarquía de poder obtener esos porcentajes para terceros estás dentro de esta etapa aparte de educarlo o entregarle conocimiento porque el trader en general la persona en sí es un un personaje muy solitario que simplemente requiere de su plataforma y su estrategia pero a la vez existen traders que optan por ayudar a terceros aumentando sus capitales este personaje solitario al que me refiero se basa básicamente en que la necesidad de entrar a este mercado y trabajar tú directamente con tu dinero es de alguien completamente de una relación completamente directa con el dinero es completamente yo manejo mi dinero yo lo manejo yo sé lo que tengo que hacer yo veo el crecimiento de él yo estipulo mi porcentaje es por eso que es un es un personaje bastante solitario pero a la vez si existen algunos que les gusta manejar el dinero de otros quizás para aumentar su capital para luego transformarse en un trader solitario absoluto o para ayudar al resto y que ellos puedan generar ganancias también la misma manera con la educación se puede obtener como un tema comercial de donde el trader quiera aumentar su capital a través de la educación y el trading y por otro lado realizar o gestionar una ayuda para terceros o cercanos regularmente el trader en sí que maneja cuentas se relaciona con cercanos con grupos de confianza que conozcan ya cómo funciona el mercado los riesgos de él etc. cuando tienes la experiencia necesaria y sientes que puedes desplegar tus conocimientos como trader asesorías u otro felicidades ya estás en este en esta etapa de trader ya estás dentro de de lo que es un trader hoy en día ok luego de esto el trader pasa de ser trader a formar probablemente empresas brokerages el trader pasa a formar distintos tipos de empresas ligadas a esto puede irse por la educación puede ir por el manejo de cuentas puede ir por el brokerage etc. existe una gran gama de oportunidades para alguien que conoce el mercado el mercado de la forma que lo conoce un trader y hay otros que optan por manejar cuenta propia personal obtener un porcentaje estar tranquilo en cualquier parte del mundo ahora existe una linda pregunta es donde están ustedes y cual es su segundo paso o si es que tiene segundo paso los invito a detectar donde están situados ustedes en este momento que necesitan que les falta para el siguiente paso es sumamente importante porque el siguiente paso es posible de que depende de detectar donde estamos y si detectamos donde estamos y sabemos lo que tenemos que hacer para el siguiente paso es porque lo vamos a hacer siempre y cuando sea nuestro objetivo esto ha sido grandes rasgos en cuanto a las etapas del trader no sé si es que tienen consultas técnicas en cuanto a plataformas o en cuanto a estrategias en este caso no vendrían no vendrían al momento pero si podría alberar ciertas dudas que ustedes tengan con esto de las etapas del trader les ha quedado claro comparten la visión me gustaría saber alguna percepción individual o personal que ustedes tengan es complicado desplayarse en un tema así porque me imagino que hay personas que se sienten en la etapa del preinicio otras del inicio otras un poco más cercana a la formación y ya los menos posibles están dentro del trader porque recordemos que esto es una constante aprendizaje me me consultan ¿cuánto es el tiempo estimado en llegar a ser un trader? buena pregunta buenísima pregunta el tiempo estimado en llegar a ser un trader va a depender completamente de tu interés de que de tu disciplina si tú eres disciplinado incluso te puedes saltar la primera etapa e ir directamente al inicio del conocimiento para luego pasar a la formación y así terminar con la estrategia nosotros tenemos para ya estar en la etapa de la formación de trader nosotros recomendamos que sea entre un mes y medio a dos meses incluso un poco más ¿ok? porque la formación del trader conlleva muchas cosas conlleva muchas cosas cuando tú estás bien asesorado cuando tienes una buena asesoría esa buena asesoría te va a decir qué estrategia tiene el perfil acorde para o sea qué estrategia va acorde a tu perfil entonces trabajamos directamente lo que funciona con esa estrategia estrategia funciona entonces ¿qué se hace? ok Juan Pérez tiene este perfil esta estrategia va a relacionar completamente a él Juan Pérez trabajemos esta estrategia durante este mes completo esta es entrada esta salida stop loss take profit mantener consideración con las noticias del mercado etcétera etcétera luego se realiza un estudio una evaluación de cómo se formó esta operación cómo operó esta persona se hacen feedback bisemanales cada dos semanas para ver en qué está fallando y así etcétera una vez que encuentra la mano en el mercado y el rojo y la experiencia ya podemos decir que está en la etapa de formación de trader para así independientemente e individualmente comenzar a la etapa de trader esta grabación me preguntan si la pueden ver claro la podrán ver está siendo grabado y lo subiremos entre hoy y la tarde creo que hoy y la tarde a nuestro canal de YouTube en Admiral Market Chile deberá ser una de las primeras en estar arriba para que puedan estar atentos ok acá comparten estoy en la etapa inicial lo más costoso es el tema emocional cómo puedo educarme para superar exitosamente este tema Juan lo primero que todo es la disciplina hacer un diario de trading sobre tus operaciones por ejemplo hacer es como un checklist ok tú trabajas no sé por ejemplo con RSI y ya y esto castigo trabajas fuera del horario de noticias ok es seguir el papel es decir voy a trabajar euro dólar qué noticia puede influenciar ahora el euro dólar en las próximas dos una a dos horas no, no hay ninguna noticia ok checklist puedo operar siguiente RSI me indica que entre en compra perfecto checklist estocástico me indica que entre en compra también ok checklist el precio está en una zona de compra ok checklist entro compro mi stop loss va a ser el 1% va a ser en la zona anterior y va a corresponder al 1% de mi capital ok checklist mi take profit va a estar en la siguiente zona y va a corresponder al 2% de mi capital ok checklist una vez que yo entro a la operación tengo que tener claro hacia donde voy hacia donde voy en cuanto a positivo negativo cuáles son las zonas en las cuales el precio puede tocar etcétera etcétera ahí dejamos de lado las emociones si nosotros entramos entramos sin el 80 o 75% de nuestro checklist aprobado estamos entrando emocionalmente ok son trabajos que debemos practicar disciplina disciplina muchas disciplinas respeto por tu capital también recordar que nuestra asesoría nuestro feedback está de la mano está está abierto para cada uno de ustedes es cosa de que ustedes lo soliciten y podemos agendar una reunión o se junta un grupo de varios y podemos agendar una clase completa para 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 poder formar una clase completa en cuanto a feedback emociones diario de trading estrategia etcétera ok el interés o sea la disposición está el interés de ustedes es el que va a llevar a que esto sea se haga real ok y para eso les dejo nuestros datos me pueden contactar obviamente como siempre en este mail teléfono podemos hacer para los que están fuera de Chile en cualquier país de latinoamérica reuniones por skype o sea hacemos bastante así que la invitación está hecha y como siempre en todos mis webinars les doy las gracias por su tiempo invertido hasta una siguiente oportunidad cualquier cosa cualquier duda ya saben donde nos encuentran espero haber sido útil para ustedes hoy en día me interesa bastante que haya servido para poder dar siguientes pasos ok perfecto Juan no hay problema me puedes contestar por interno y realizamos sin inconveniente y programamos una reunión eso que estén muy bien gracias por su tiempo les deseo lo mejor y que sigan aprendiendo auto feedback es muy importante también adiós que te